Fulso es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas, para que en su ser nacerle, Cristo, Cristo, cuánto te amo. Tu poder probaste en mí, Cristo, Cristo puro y santo, siempre quiero confiar, en ti es muy dulce, fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas, y en sus ser nacerle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo. Tu poder probaste en mí, Cristo, Cristo puro y santo, siempre quiero confiar en ti. Siempre quiero confiar en ti. Aleluya. Aleluya. Aleluya.